Y tal como se los anunciamos en nuestro estudio, por fin se encuentra con nosotros Omar Gélez y sus nuevos integrantes. La gente de Omar Gélez, Full, así se llama el nuevo álbum. El nuevo álbum, sí, así es. Bienvenidos a la revista. Muchas gracias, que Dios me las bendiga, hermosas mujeres, y a todos los televidentes, un abrazo, bendiciones para todos. Qué bueno tenerte aquí, porque han pasado por aquí muchos artistas que cantan hoy día tus composiciones, y bueno, esa es una lista innumerable, tú llevas más de 30 años de carrera artística, compositor, fundaste la agrupación Los Diablitos, que en su momento marcó un hito en el género vallenato, y hoy día vuelves a marcar otro hito en el género vallenato, combinándolo con el reggaetón en esta nueva producción discográfica, y esto para muchos podría sonar un poco loco. Cuéntanos, ¿de dónde sale esa idea? Bueno, ya se me han criticado hace bastantes años, cuando saqué por primera vez el vallenato, con reggaetón, el primer vallenato, el vallenato, el primer vallenato que se funcionó con reggaetón, que fue esa canción que dice Ay, chao amor, y que te vaya bien, y no llores que nada servirá, chao amor, espera otro tren, porque el mío no tiene cupullar. Ese fue el primero que hicimos, y ahora bueno, volvimos con la gente de Omar Geles, pero ahora nos acompañan Edward y Troyer, y estamos lanzando Cuando te apareces, que es una canción que hicimos totalmente en vallenato, pero también la hicimos totalmente en urbana, en reggaetón. Entonces tenemos los dos géneros, primero estamos lanzando el vallenato, y dentro de un mes más o menos lanzamos el otro género. Bueno, yo quiero saber, Troyer y Edward, ¿cómo hicieron para llegar a Omar Geles? Bueno, yo la verdad, este... Eres de Maracaibo, Venezuela, ¿no? Sí, de Venezuela. ¿Cómo llega un maracucho hasta acá? Eso es lo difícil, digo yo, porque yo creo que los colombianos deberían estar muy orgullosos de que el vallenato ha trascendido país por país, o sea, se ha metido en cada país como si fuese el folclor del mismo país. En Venezuela hoy en día se escucha mucho vallenato, o sea, pareciera, en Maracaibo, que es donde yo soy, pareciera que fuese festival o algo más o menos similar. Entonces ya tenía tiempo trabajando en el vallenato con todos los artistas que iban de Colombia a Venezuela a promocionar, y se dio la oportunidad, ya yo conocía a Omar Geles, conocía el proyecto que tenía, pero más no, en ese momento él no tenía nada concreto con la gente de Omar Geles, hasta que decide retomar el proyecto, y bueno, me llamaron para poder audicionar y quedé. Y Roger 7 Valledupar, la tierrita. Sí, Roger 7 Valledupar, la tierrita del vallenato. ¿Cómo fue? Y además eres muy joven, Roger, ¿cuántos años tienes? 22. Imagínate. Muy jovencito, ¿y cómo llegaste a Omar Geles? No, yo llegué al maestro, me hicieron un acercamiento porque yo, aparte de cantar, pues también produzco en la parte urbana, y me hicieron un acercamiento para empezar a montar los temas de lo que iba a hacer la gente, Omar Geles, ya hace mucho tiempo, ya hace cuatro años. Bueno, empezamos unos temas y terminamos ahí, el maestro siguió con su proyecto del cantautor. Hace como un año y medio, retomó otra vez a crear lo que iba a ser el disco, lo que estamos promocionando hoy. Y otra vez yo participé en lo que era la producción. Un día me dieron la oportunidad de grabar una de las canciones, para cantarla, para ver cómo sonaba. Y yo hice la producción en la parte urbana, él me metió lo que era el vallenato y todo eso, y yo grabé junto con él esa canción, y gracias a Dios le gustó, y aquí estábamos. Y aquí estábamos, la juventud, porque tú a mí eres muy joven, y la experiencia de aquí, el señor, con tantísimos años, me dije, no, no, ya vamos a escucharlo. Eso sí queremos escuchar, ya cuando te apareces, que es ese, exactamente, que están promocionando. Es una canción que quiero decirles por qué la compuse, la compuse porque yo primero, cuando estábamos enamorados, le compuse, Y nació el amor más grande del planeta. Después peleamos y le compuse, Te dejé, te dejé, te dejé, te dejé por mala. Por loca. Entonces, ahorita, yo prometí, terminamos muy mal, prometí más nunca volver con ella, ni nada, ni de amistad, estábamos, porque habíamos peleado muy feo. Pero, este, hace ocho meses la vi en un concierto que fue, y estaba más bonita que nunca, cosa que nunca. Es horrible eso. Y nació, nació esta canción, aunque no, no ha pasado nada entre ellos, pero nada más el sentimiento me hizo componer esta canción. Y ella sabe que se la compusiste o no. Bueno, si se va a enterar con aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Y cómo dice? Dice así. Te aparece así, pra, me vuelvo a tragar, me vuelvo a enamorar, solo te basta llamar, pa' ponerme a loquear, pa' ponerme a temblar. Te aparece así, pra, 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 y te vuelvo a querer, así como ayer. Y se me quita el dolor, se me quita el orgullo, se me quita el dolor. Tú eres tan bella que parece así, pra, pra, pra. Le movió el piso otra vez. Eso para que la escuchen ahora con el video, para que vea cómo quedó, porque aquí está Acapela, pero tiene un viaje muy, muy bueno. Ya en Valle del Par, en Cartagena, donde la lanzamos ya, en poquitos días, una semana, ya tomó la rumba ascendente. Y cuéntenos, ¿en qué discoteca rodaron el video? En Medellín, ese video lo hicimos con 360, 36 grados. 36 grados. Sí, que es una de las productoras de video más importantes de Colombia, lo hicimos en una discoteca de Medellín. Bueno, Omar, vamos a devolvernos un poco al pasado, desde esa época de los diablitos. Yo sé que nuestros televidentes saben de tu música, de tu trayectoria, de todas esas composiciones. Y aquí, Alejandra y a mí nos encantan el tema del popurrí, que llaman. Entonces, vamos a hacer un pedacito de cada una de esas canciones desde los diablitos, pasando por esas composiciones a otros artistas que han sido tan famosos. Como esta, una de las primeras que grabamos fue... Ay, no me digas nada, no quiero escucharte, busco un confidente y cuéntale todo. Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, Dile que estoy triste y no voy a resignarme, aceptarlo solo porque estás arrepentida. Dile que me quieres porque yo sé que me quieres y que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera muy bien conoces. Canciones como... Los Caminos... Los Caminos... Los Caminos de la Vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. no son como yo creía. Y los Caminos de la Vida son difíciles de andarlos, difíciles de caminar, pero yo... y encontraré la salida de Jesucristo. La salida. Este, canciones como... Mi amor por ella. Mi amor por ella. No tiene culpa en el tren del olvido. Ay, mi amor por ella. No se pierde. Canciones como... ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo. Salieron disparados locamente a enamorarse. Y nada los detuvo, terminaron enredándose. Y nació el amor más grande del planeta. Canciones como... Y tú eres la que puede pintar con mil colores. Mi mundo a blanco y negro, borrar mis decepciones. Y todo por querer olvidarte. Ahora el coronel no tiene quien le escriba. Me esperas cien años de soledad, Si no regresas mi vida. ¿Quién está? Gracias por hacerme corregir tantos errores. Gracias por pintarme la vida con hermosos colores. Y canciones como... Cuatro rosas. Por eso traigo cuatro rosas en mis manos. Una por cada tristeza que te he causado. Perdona por... Ay, yo puedo soportar Veinte días de hambre Un año sin plata Un día sin aire Yo puedo caminar Con sol caliente De Bogotá a Barranquilla sin importarme Pero vaina difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti No, haganme el favor. ¿Cuál ha sido tu sello, Omar Gélez? Que todos te quieren y te buscan para estas composiciones ¿Y de dónde te sale tanta inspiración para estas letras tan bellas? Es la pasión que tengo por el vallenato, por la música Yo soy muy apasionado Yo en mi vida Me levanto a las diez de la mañana, nueve Me voy para el estudio Estoy toda la tarde del estudio Me saca del estudio Nada más a las cinco y media de la tarde Y a jugar tenis a las seis y media Otra vez vengo para la casa Como, estoy con la familia Me devuelvo otra vez para el estudio Estoy otra vez a las doce Me vuelvo a acostar Al día siguiente a la misma rutina Y es la música la que me mueve Y la que me mueve Entonces he compuesto muchas canciones Y cuando los artistas van a mí Tienen variedades canciones O sea, tienen muchas ahí para escuchar nuevas Entonces, de ahí está, me gusta Esta, esta, esta Y por eso nos ha ido tan bien Porque compongo bastante O sea, bastante No digo en calidad Sino en cantidad Como una tienda de canciones Una tienda de canciones Esta, sí, esta me gusta Esta es amor Esta de amor Esta es parranderita No, un poquito Hay de todo Y se mueve bastante el corazón No, Marger No, porque para tener Tanta inspiración Y tantas musas Mucho, mucho Mucho enamoramiento Y mucha desilusión También, sí Sabes bien Que no ha sido mi culpa Que muriera Ese amor tan divino Sabes bien Que la falla fue tuya Y no debiste El primer amor que Tu hombre soy yo Nadie más Te hace sentir Como yo Se me olvida La otra que Se me olvida En sus propias letras Es que son muchas canciones Y bueno, vamos a estar pendientes De esta nueva producción De la gente de Omar Geles Que se llama Full Y con esta canción Tan chévere Que es Cuando te apareces Así que por favor Las redes sociales De esta nueva unión De la juventud Y la experiencia Para que todos Nos sigan Que nos sigan En Instagram Arroba Omar Geles Arroba Droyergram Y arroba Eduard André Con doble A al final Y en Twitter también También nos pueden seguir En nuestra página De Instagram La gente de Omar Geles Exacto Y pueden ver el video En Omar Geles TV En YouTube En YouTube En Omar Geles TV En esta canción Cuando te apareces Pídanla ya Ayúdenos a pegarla Que esta canción Le vaya al corazón A muchas personas Aquí le vamos a dejar Un pedacito Al final de nuestro programa Para que después Que haya un pedacito Con el video Con el video Bueno Muchísimas gracias A los tres Por entusiasmarnos Aquí con su música Y alegrarnos Este ratico Aquí en la revista Me quedé impresionada Con el venezolano Porque parecía Un vayanato más Se sabía todas las canciones Desde Los Diablitos Entonces llevan la sangre Te apareces y Pra Me vuelve a tragar Me vuelve a enamorar Solo te basta llamar Pa ponerme a loquiar Pa ponerme a temprar Te apareces y Pra 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 Y pra Se acabó el programa Desafortunadamente Muchísimas gracias A todos ustedes Por su sintonía Recuerden que estamos De lunes a viernes A la una de la tarde Con nuevos capítulos Y a las seis y treinta De la mañana Con las repeticiones Y recuerden también Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Arroba la revista CMI Estamos en Twitter E Instagram Y también nuestro Correo electrónico Larrevista Arroba cmi Punto com Punto co Los dejamos con el video De cuando te apareces De la gente De Omar Geles Tanto que hablé y hablé Y me atrapó otra vez Ay, tomé la decisión De hacer un mundo aparte Donde sería imposible Volver a besarte Donde ya por ti No sienta ni un deseo Y justo cuando siento Que ya no te quiero Te apareces y Pra Me vuelvo a tragar Me vuelvo a enamorar Solo te batallaba Pa' ponerme a loquia Pa' ponerme a temblar Te apareces y Pra 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 Y te vuelvo a querer Así como ayer Y se me quita El rencor Se me quita El orgullo Se me quita El dolor Tú eres tan bella Que apareces y Pra 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 Así como ayer Solo vuelven a la playa Así termino yo Dormiéndome en tu cama No sé en qué tienes tú Que me descontrola Si prometí sacarte De mi historia Pero Te apareces y Pra Me vuelvo a tragar Me vuelvo a enamorar Solo te batallaba Pa' ponerme a loquia Pa' ponerme a temblar Te apareces y Pra Pra Y te veo más bonita Que siempre Y el deseo de besarte Se prende Y aunque me prometí Olvidarte Te apareces y Pra Me vuelvo a tragar Me vuelvo a enamorar Solo te batallaba Pa' ponerme a loquia Pa' ponerme a temblar Te apareces y Pra Pra